Fundada en los años de 1900, las comunidades de la Barra del Motagua y la Barra de Cuyamel están a punto de desaparecer después de más de 200 años de historia. Sus habitantes han tenido que emigrar ante el inminente peligro de perder sus vidas. Unos 20 años atrás, la Barra del Motagua y la Barra de Cuyamel se imponía entre las costas hondureñas por sus playas. Ahora es un sitio desolado que está al borde de ser un punto negro en el mapa hondureño. Don Francisco es el cacique de la comunidad. Ha dirigido ambos lugares por más de 28 años. Él ahora solo camina entre los escombros que ha dejado el mar al desaparecer su comunidad. Don Chico, como todos lo conocen, ahora rememora lo que el mar se tragó. La historia de estas barras antes eran de Motagua viejo. Aproximadamente, lo que es Barra de Motagua tiene aproximadamente unos 200 años. Lo escribo así porque mi abuelo me decía que él murió de 96 años y la mamá de él murió de 115 años. Cuando eran las barras. Y hablando de la mamá de mi bisabuela, hablando de cuatro generaciones, como unos 200 años tiene esta comunidad. Y en términos de cinco o seis años él está llevando bebida al mar. Yo le puedo decir, no solo yo, los demás vecinos, que aquí nosotros estamos viviendo el gran riesgo. La tristeza y la nostalgia se apoderan de los habitantes al ver que ya muchos de sus vecinos han debido abandonar las casas que un día construyeron y que hoy el mar y la arena las han soterrado. Muestra de ello es esta imagen. Aquí un día hubo una casa habitada por personas. Hoy el rastro es solo una pila a la que solo le faltan tres pulgadas para ser cubierta totalmente de arena. Cuando el Mish, le voy a hablar, cuando el Mish, nosotros teníamos una playa aproximadamente de 400 metros. Había una colombia de 23 casas. De 23 casas. Y de ese término para acá nosotros hemos tenido grandes problemas con que es con el mar. En eso vino el temblor, el temblor del 2009. Ese temblor los terminó de arruinar la vida de los barreños, le puedo hablar así, tanto las dos barras. Por el problema es de que se hundió una parte de tierra. Hay un hundimiento. Entonces el mar aprovechó a recobrar terreno. Ha recobrado terreno en barbaridad. Ahorita hace un mes, obviamente, del frente frío que hubo, que fue un frente frío leve. Miren lo que los hizo. Sus aterró casas, botó viviendas. Y no así que venga un huracán como el Mish. Somos víctimas. Porque cuando el huracán Mish, nosotros aquí teníamos 400 metros de playa. Y ahorita solo tenemos como 30 aproximadamente. Don Macario es un hombre de 70 años de edad. Ha vivido aquí junto a todas sus familias. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el devastador panorama de lo que un día fue la barra de Cuyamel. La cual ha sido literalmente tragada por el mar, que al enfurecerse no hay obstáculo que la detenga cuando se une con el río Cuyamel. Mire, aquí yo siento tristeza, pero al mismo tiempo confío en un Dios que vive y permanece, que es el que los tiene aquí. Porque así como estamos nosotros aquí, estamos peligrando. Solamente el poder de Dios es el que los puede salvar aquí. Porque mire, cuando ese mar se enoja, se mete hasta un solo, un solo. Y tenemos miedo que se una con el río y ve que aquí para la salida nosotros, aquí la barrita que pasaron ahí, que hoy está la playa. Eso se pone esto aquí, mire que no puede pasar uno, queda incomunicado aquí. Hasta el año 1998, los habitantes apostados a la orilla de la playa tenían más de 400 metros de playas lineales. Pero después del huracán Mich, los cambios en el ecosistema empezaron a notarse. Muchos habitantes vieron cómo el mar erosionaba la playa y empezaba cada día a acercarse más a sus casas. Muchos debieron abandonarlas y paradójicamente, nunca fueron incluidos en las ayudas internacionales que llegaron después del fenómeno natural. Sus habitantes ahora piden ayuda. Vamos a hacer Dios, no tenemos donde irnos. La gente que vive aquí, ya se va porque tienen familia ahí, están ellos arrimaditos ahí a la familia que tienen ahí, les han dado posaditas. De ahí no, piedra, así se, nos sentimos tristes aquí nosotros. Por ahora los expertos pronostican dos años más de vida a las comunidades, según ellos, siendo muy positivos. Se ha calculado que el mar cada año avanza entre 12 y 15 metros y solo ha dejado una pequeña franja de arena entre el cauce del río Cuyamel y el río Motagua.